RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a Eduardo Herrera, el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Eduardo, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias, muchas gracias a la orden, como siempre. Encantado de estar contigo. Estamos en medio de una emergencia nacional y en el ojo de la tormenta, sin lugar a dudas, está la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. La presidenta anuncia que se va a reformular el trabajo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. Probablemente tengamos otro membrete, probablemente tengamos otro nombre. La gran pregunta es, y tú siempre estás evaluando estos temas, si hubo siquiera un trabajo mínimo de ejecución de obras con lo que se pudo evitar tanta desgracia, fundamentalmente en zona norte del país, que estaba considerado precisamente dentro del presupuesto global de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. No hay que olvidar que esta autoridad se creó para atender, solucionar a más de 12 regiones en el país. Bueno, el Perú vive constantemente generando, pues, como tú estás diciendo, cambios de membretes, de nombres, de colores, diciendo que se van a reformular las instituciones y así nos gana el tiempo. Claramente, a la luz de los hechos, puede evidenciarse que la Autoridad de Reconstrucción con Cambio no ha cumplido su cometido. Lo estamos viendo en tiempo real. Empezó muy bien, creo yo, y a la luz de los hechos, de los desastres que estamos viviendo, pues, tienen una actuación bastante mediocre, por decirlo menos. Y eso, en comparación a los gastos que se hacen frívolos, superfluos, totalmente desconectados de su objeto, hacen que uno se pregunte ¿para qué existe una autoridad? Sí, ¿para qué seguimos pensando en que creando nuevas instituciones de este tipo se va a cambiar la realidad? La presidenta ha anunciado que va a ser un plan de lucha contra la corrupción. Hasta ahora le estamos esperando. ¿Aló? Sí, lo escucho, Eduardo. Te escucho. Está diciendo que va a ser un plan anticorrupción, dijo al comienzo, en su juramento lo dijo. Hasta ahora le estamos esperando. La Autoridad de Reconstrucción con Cambio se iba diciendo que va a hacer nuevas cosas, pero no avanza. Eso es lo que está pasando y parece que le está ganando el mismo sistema. Eduardo, hay un tema que quizás pocos peruanos recuerdan. ¿Cuánto fue el monto que se destinó para la reconstrucción en el año 2017? El anuncio que en su momento lo formuló el entonces presidente Pedro Pablo Cusigi. Esto es sustancial porque ahora se habla que recursos se destinaban de manera gradualizada, pero se anunció en el momento. Y no solamente fue el entonces presidente Pedro Pablo Cusigi. Yo lo recuerdo bien, y tú también tienes una memoria fotográfica, que Martín Vizcarra, cuando asumió la presidencia, el primer viaje que hizo, el primer descenso que hizo al interior del país fue en Piura. Y dijo que se iba a destinar 5 mil millones. ¿Esto fue simplemente un anuncio o el gobierno puso a disposición este monto? No tengo el dato exacto de cuánto se fue lo que se puso a disposición. Eso creo que es fácilmente corroborable y en eso estamos ahora. Lo que sí tengo en claro es que claramente al país, a las autoridades y a la ciudadanía no nos gusta la prevención. Y esto es una muestra palpable en que nunca estamos preparados para nada. El COVID nos tomó mal parados. Las protestas sociales nos tomaron mal parados. En fin, vivimos así constantemente y esto genera que estamos corriendo con el tiempo. Y esto sucede también porque a los políticos y a las autoridades, a prevención no les sale a cuenta reputacionalmente porque un político va a estar pensando constantemente en qué tiene que hacer para tener popularidad inmediata. Entonces ahí tenemos un gran problema. Y el asunto de la autoridad de reconstrucción con cambios pasa por dos vías fundamentales. Si es que la autoridad de reconstrucción con cambios previene una contingencia de desastre o la autoridad de reconstrucción con cambios reconstruye el desastre. Son dos cosas diferentes. Entonces creo que desde ese momento lo hemos definido cuál es la actividad. Si es reconstruir efectivamente lo que ha hecho de desastre, la eventualidad del accidente natural, destruir un colegio. Por ejemplo, si lo tienen que construir nuevamente. O si la autoridad tiene que hacer obras para evitar el desastre. Eso no está claro. Entonces tú vas a ver una superposición. Y ese es el gran problema de crear autoridades a la loca. Una superposición entre los gobiernos regionales, las municipalidades tritales y la autoridad que no se sabe quién hace quién. Y al final, problema de todos, problema de nadie. El otro tema, Eduardo, sobre el que el Consejo Privado de Corrupción siempre ha trabajado es precisamente en el tema de la transparencia. La autoridad de reconstrucción con cambios, cuando se crea, cuando se funda, tenía 180 trabajadores, 180 funcionarios, servidores. Entonces, naturalmente, con las necesidades tenía que aumentar de personal. Eso era inevitable. Pero hoy tenemos que cuenta con 1.800 trabajadores. Esta cifra exponencial, ¿por qué no se transparenta? ¿Y por qué les cuesta mucho trabajo a las instituciones transparentar sus gastos? Es un trabajo que ustedes permanentemente están justamente poniéndole mucho énfasis. Yo creo que no se transparenta y en realidad el Perú vive a oscuras en torno a su administración pública porque no existe una real voluntad de incorporar la transparencia como una forma de vida. Nosotros cumplimos la transparencia, las autoridades cumplen la transparencia porque es una obligación legal y tienen sus portales y ahí la gente va poniendo lo que tiene que poner mínimamente. El sentido de transparencia verdadero no está relacionado a una norma legal o la obligación de ir a un portal está relacionado a esto, a que mientras más información tenga la ciudadanía de lo que yo hago, mejor va a ser la rendición de cuentas. Ese es el tema elemental, que las autoridades viven pensando en que constantemente tienen que ocultarse para que nadie los escrutine y eso lo que genera al final del día es oscuridad. Y no solamente en la autoridad de reconstrucción con cambio, vamos a un tema que es elemental, el sistema de justicia. ¿Alguien sabe cuánto gana un juez? ¿Cuántas causas resuelve un fiscal? No se sabe, porque no existe una voluntad real de transparencia, existe la obligación forzosa de cumplir con una norma legal bajo sanción de una sanción personal o lo que fuese. El otro tema, Eduardo, la Contraloría ha salido hace unos días el doctor Nelson Chatt a indicar que han hecho una serie de observaciones en la labor que ha cumplido la autoridad de reconstrucción con cambio. Me gustaría conocer tu opinión, porque hay quienes dicen esto es extemporáneo, esto solamente sale en medio de todo una situación de emergencia, ¿y por qué no se hace precisamente ese control, esa veeduría de manera permanente? Bueno, la Contraloría claramente creo que está haciendo un gran esfuerzo, pero no es suficiente. Y la impresión que yo tengo, y creo no equivocarme, al menos de esa perspectiva, es que llega tarde, llega cuando ya las cosas se han dado, entonces suenan pues sus hallazgos medios tardíos, medios a placer, medios descontextualizados, porque claro, pues ya decir cuando la leche está derramada no sirve mucho. Y ahí sí va a aparecer una contradicción, he sostenido y le he sugerido al ministro de Justicia, a la presidenta, creemos una organización, una entidad autónoma de lucha contra la corrupción como se ha hecho en otros países, esto lo ven insistiendo hace rato. Claramente no está teniendo efectos la lucha contra la corrupción porque no hay estrategia, no hay rumbo, entonces vamos a la loca y la Contraloría tiene un problema de fondo, como lo he dicho. La Contraloría tiene un problema de fondo porque confunde en muchos casos ineficiencia y corrupción que no es lo mismo. Entonces desde ese punto de partida, sus hallazgos pueden ser mal uso del dinero público que no es lo mismo que corrupción necesariamente. Entonces, ahí puede generar un efecto de parálisis en los funcionarios públicos y lo que estamos viendo a raíz de la luz de los hechos es que no está siendo suficiente. Ya nos estamos acostumbrando a los informes de la Contraloría, a señalar cosas, pero no hay sanción, no hay corrección y seguimos pues en el mundo de la denuncia, de la tirada de dedo y no de la solución. El otro tema, Eduardo, está en cuestión el papel de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, pero también está en cuestión el papel de los gobiernos subnacionales. Te voy a citar dos ejemplos, Eduardo. Uno, lo que ocurre en Ancash, que también está en emergencia, y el otro, lo que ocurre en Cajamarca. Mucho dinero por concepto de cano, mucho dinero por concepto de regalía. Tú conoces las dos realidades, has estado en varias oportunidades en Ancash y también en Cajamarca, disertando sobre esos temas. La gran pregunta es por qué los gobiernos regionales, tanto de Ancash como el de Cajamarca, por situarte todos los temas, no han hecho obras de prioridad para enfrentar estas emergencias, como el tema de infraestructura para la siembra y cosecha de agua, lo que se llama reservorios, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha hecho si hay recursos? A ver, históricamente, lo que está pasando es que no quieren, simplemente es así, no quieren recibir ayuda de las personas que les ofrecen ayuda. Yo he sido testigo de muchas entidades que ofrecen ayuda a los gobiernos regionales para encauzar sus proyectos, para ayudarlos cómo hacerlo, para ir al Ministerio de Economía para sacar partidas lícitamente y transparentemente, porque hay aquellos que te dicen hoy yo te saco las partidas, pero ¿cómo hacemos? ¿no? Eso también está pasando. Entonces, cuando el gobierno tiene la voluntad de hacer las cosas, entonces pasa eso, pues, y pasan las desgracias que suceden en distritos como San Marcos. San Marcos tiene más presupuesto que San Isidro, José. Entonces, y no ha reducido la brecha. Entonces tú dices, oye, ¿qué está pasando? Tienes un montón de plata, pero no la gastas. Y si la gastas, la gastas mal o te la tiras. Entonces, ahí hay un gran problema, y eso viene de algo mucho detrás, que es que los gobiernos subnacionales y regionales no tienen control. No tienen control porque parece que le tenemos miedo a los gobiernos regionales. Los presidentes no quieren meterse con los gobiernos regionales porque les generan un conflicto social. Entonces, ¿qué hacen? Les dan plata y engrosan la cuenta, pero no hacen nada, o le dan plata y se la levantan, pues. Tú has citado el caso de San Marcos, bien interesante, porque San Marcos está ubicado en Ancas, recibe mucho dinero por Canon y regalías de parte de Antamila. Pero si extrapolamos esto, nos vamos a Cajamarca. En Cajamarca también ocurren cosas similares. Tú conoces muy de cerca esa realidad. Y Cajamarca ha tenido gobernadores regionales que siempre, supuestamente, han impulsado la transparencia, como el caso de Gregorio Santos, como el caso de Porfirio Medina, y recientemente el caso de Mesías Guevara Amasifuén. Pero cuando uno se encuentra frente a la realidad, no han hecho ninguna obra preventiva para enfrentar estos problemas, contando con gran cantidad de dinero, tanto de recurso estatal, pero también por Canon y regalías. Sí, pues eso es. Es el caso de la parálisis, de la ineficiencia, de la corrupción. En el caso de Gregorio Santos es emblemático, ¿no? Una persona que ha estado comprometida con casos de corrupción, ha estado preso por casos de corrupción, sentenciado por casos de corrupción. Entonces, no es casualidad, no es casualidad que los gobernadores regionales sean casi todos involucrados en casos de corrupción. Eso es producto de que si tú le das dinero a alguien que no sabe manejar, o que no tiene control, va a pecar, pues, José, va a pecar. Eso es lo que está pasando cuando la persona es íntegra y finalmente no tiene control, pasa lo que está sucediendo al día de hoy. Y acá también lo que sucede es que no existe control, no existe una fiscalización real y permanente. Y aquí tenemos que hacer un mea culpa también en el sector privado. Tenemos mucho temor en enfrentarnos a la autoridad, en decirle a la autoridad, yo te voy a fiscalizar, yo te voy a enfrentar, yo te voy a denunciar. ¿Por qué tenemos ese temor? Porque pensamos que la autoridad nos va a hacer una venganza. Entonces, el comerciante que tiene una bodega no se atreve a denunciar al funcionario municipal corrupto porque sabe que ese funcionario corrupto después al día siguiente va a venir y le va a buscar a Sin Razón para cerrarlo. Lo mismo sucede en todos los gobiernos subnacionales. Entonces, vivimos secuestrados por la corrupción. Y eso tiene que cambiar. Y no está cambiando porque no hay voluntad de cruzar la línea y atreverse a cosas mucho más osadas en favor de esta causa. Eduardo, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy amable. El gusto es mío. Muchas gracias. Buen día. Conversamos con Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. RCR, la red que comunica y une al Perú.